Son siete los allanamientos que la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil realizaron en ocho lugares diferentes. Entre las ONGs que son investigadas se encuentran Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anayamontes, Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria Provida y Asociación de Proyectos Comunales del Salvador. Gracias. A esta hora del día, la Unidad Especializada a Delitos de Corrupción de la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional Civil, está realizando una serie de registros con prevención de allanamiento en un total de ocho inmuebles ubicados en diferentes puntos del país. Estos se encuentran localizados en los departamentos de San Salvador, de Santa Ana y de La Libertad. Ahora bien, ¿qué tipo de inmuebles están sujetos a allanamiento? Específicamente, aquellos vinculados a organizaciones no gubernamentales y otras obsesiones sin fines de lucro. Pero, ¿qué aspecto en común podemos encontrar en cada una de ellas? Todas estas organizaciones han realizado solicitudes de fondos públicos, se dan detalles de las inversiones realizadas con las mismas, se han hecho una serie de solicitudes presentadas a través de conductos no oficiales, existen convenios de cooperación, pero estas mantienen objetivos imprecisos, genéricos y hasta ciertos puntos repetitivos. Además de eso, se trata de convenios que han sido recurrentes con diferentes carteras de Estado. Algunos de los miembros podrían llegar a ser incluso empleados de la Asamblea Legislativa. Una de las socias fundadoras de la ONG, Las Mélidas, dijo que el allanamiento tenía las características legales, pero que en verdad es una persecución, y advirtieron que van a denunciar cualquier tipo de irregularidad. Pues bueno, este allanamiento tiene las características legales, pero en verdad es una persecución. Y el problema que tenemos es que nosotras hemos ejecutado un proyecto con el Ministerio de Educación, de hace como nueve años, con fondos etiquetados, que son para mujeres que no saben leer y escribir. Supuestamente eso es lo que vienen a revisar, pero en realidad están revisando otras cosas, entonces no solo están revisando lo del proyecto, porque la gente que está haciendo la auditoría del proyecto está aquí y tampoco sabían que venían. Lo que nosotras queremos decir es que en realidad es una persecución política de parte del señor presidente y tiene que ver con intereses políticos. Y sí, vamos a denunciar cualquier cosa, porque a nivel internacional ya lo denunciamos, del allanamiento que están haciendo, independientemente de que esto sea una orden de un juez. Los montos por los cuales están siendo investigadas estas ONGs van desde los 500 mil dólares a los 2 millones. Según las autoridades, con estos operativos simultáneos, en conjunto con la Policía Nacional Civil, se busca esclarecer el cometimiento de posibles delitos, como peculado, negociaciones ilícitas, malversación y actos arbitrarios. Para ITV Noticias, Luis Escobar.